Cuando hablamos contigo del proyecto de transporte público en la radio, la idea subyacente es que se empiecen a plantear problemas que le interesan realmente a la gente y no, y perdóname la grosería, el pelotudómetro bravío de tres, cuatro pelotudes que le importan seguramente a la embajada americana o a nadie más, que le permita al partido decir, señores, nosotros también hablamos para la gente y tenemos un proyecto país para la gente. Entiendo la iniciativa del transporte es como un primer paso, pero Ricardo comprenderás vos y creo que todos, que ese primer paso es demasiado tímido, demasiado poco, hay que hacer una cosa mucho más grande. A ver, el partido hoy no tiene la propuesta de transporte, de seguridad, de educación, de salud, de absolutamente nada, no propone absolutamente ninguna solución ante el gobierno. Nosotros el otro día presentamos un estudio y una propuesta de la gobernación que seguramente es la que va a solucionar el problema que es del departamento central de Asunción, área metropolitana, en el cual estamos trabajando en el parlamento con diferentes sectores, pero de la oposición. Ahora bien, sobre el paro, sobre el paro, si es que no se levanta la amenaza del paro, estoy hablando con los empresarios internos del departamento central, en el cual ellos están en condiciones, en condiciones de cubrir esos dos o tres días de paro, van a poner 400 gustos a disposición de la gobernación, en el cual vamos a hacer nosotros los itinerarios correspondientes, porque por ley, por la ley orgánica departamental, la gobernación tiene dentro de sus atributos encargarse la parte del transporte del departamento central. Entonces nosotros estamos esperando, probablemente el jueves tengamos reunión nuevamente con ese consejo de propietarios del interno del departamento central, y también con las otras asociaciones quienes no están adheridos para el paro, para no dejarle al ciudadano sin transporte, porque al final del postre vos salís del canal y esa persona que está en la quina esperando coletivo, es esa persona la que sufre. No sufre el presidente Santiago Peña, ni los senadores, ni los diputados, sufre los ciudadanos, los estudiantes y toda la gente que utiliza el sistema de transporte público. Nada que discutir, espero una cosita nomás sobre esto, porque ustedes tienen alguna interlocución con el gobierno para saber cómo es el curso de las negociaciones con respecto a implementar un plan de emergencia de la gobernación central, por ejemplo? El jueves, por ejemplo, si no tenemos noticias de que se levantó el paro, nosotros el viernes ya nos reunimos ya con representantes del gobierno, ya sea el viceministerio de transporte y algunos parlamentarios, y ahí vamos a dejar nuestro planteamiento y ya tenemos totalmente diseñado. Queremos saber la decisión que tomaron, si levantan o no levantan el paro, nosotros seguimos adelante para que estos transportistas internos puedan cubrir esos itinerarios. No vamos a cubrir al 100%, Enrique, pero sí vamos a cubrir gran parte del departamento central y parte de Asunción. Mira, me interesa mucho lo que estás diciendo, porque el viceministro de transporte, Emiliano Fernández, nos dio el dato hace cuestión de una semana, de que en este mismo momento la flota total de buses del sistema, del área metropolitana, está en 1.500, ahí por ahí anda, ¿verdad? ¿Y antes de la pandemia cuánto teníamos? Casi 3.000. 2.500. Claro. Por eso te digo, pero si usted puede... ¿Y antes de la pandemia cuánto se pagaba el subsidio, Enrique? 3 millones. Ahora se pagaba 42 millones, pero ¿qué se pagaba? Ahora pagaban 46 millones. Por 1.500 únicos. Sí, señor. Sin tener una proyección de mejorar el transporte público. No se mejora. Esos únicos son del año 90, 95. Sí, totalmente de acuerdo. Cuando yo me iba a la escuela me subía en esos transportes, en esos transportes públicos. En ese mismo. Y esta otra es la siguiente. En ese mismo. No, lo que te digo lo más que el porcentaje de 400 buses a disposición es un porcentaje importante. Estamos hablando de aproximadamente el 30% que ustedes van a poder implementar, digamos, para... Van a poder disponer. Yo le dije a estos empresarios que vayan a hablar en el Parlamento y creo que hoy estuvieron hablando ahí específicamente con el presidente electo de la Cámara de Senadores, con Bachi Núñez. Mañana yo voy a hablar con el representante de esa organización nuevamente para saber a qué acuerdos llegaron o cuál es el plan de trabajo también de parte del gobierno. O sea, nosotros estamos esperando la respuesta. Así es que levantan. Si no levantan, yo estoy seguro que después nos sentamos con todos los sectores y planificamos para no dejarle sin transporte público a la ciudadanía. Así mismo. Ricardo, última y para cerrar. O sea, el enfoque del transporte, digamos, aplauso. Vos sabés que no estamos de acuerdo en algunas cosas, ya lo hemos discutido, no es ahora el momento. El punto es cuáles otros proyectos están a la vista. ¿Cuáles otros proyectos que puedan mostrarle a la gente que... ¿De la gobernación? No solo de la gobernación, del nuevo movimiento liberal. Y se van a dar cuenta que este movimiento va a ser diferente. Va a ser un movimiento totalmente aperturista. Queremos construir, queremos darle otra dinámica al partido. Pero para eso necesitamos un poco de tiempo también para construir esto. Entonces, hoy estamos iniciando. El poco tiempo que me queda fuera de la gobernación voy a dedicarle al partido, como dije hoy, porque el partido me dio grandes logros políticos dentro de mi vida por crítica. Y con lo que respecta a la gobernación, tenemos muchos proyectos, Enrique. Seguramente en otra ocasión me invitás y te llevo, te muestro y le mostramos a la ciudadanía. Entra para que sepan lo que hoy hace una gobernación. La diferencia que hoy está haciendo una gobernación con la que teníamos. Porque mucha gente no sabe para qué sirve la gobernación y para qué funciona la gobernación. Entonces, tienen que...